¡Suscríbete al canal! 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 La llanta, bájalo la llanta, la llanta La llanta Cuidado las piernas, cuidado las piernas Está rejetando un enfrentamiento La llanta, la llanta, bájalo la llanta Personal policial de la comisaría de Rodi Con ronderos Se encuentran secuestrados a Se encuentran secuestrados a tres personas Y los están llevando a A las autoridades de San Carlos Chico Sigue el enfrentamiento Ya, 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 retrasérelo, jefe, retrasérele ¡Oye, ya, retrasérele! ¡Oye, déjalo ya, déjalo ya!